Sí, tenemos un anuncio de una empresa que va a generar en el total de su proyecto 6.000 nuevos empleos. Es una empresa de la industria automotriz que la anunciará formalmente el gobernador y los directivos el jueves de esta semana. Están invitados a las 10 de la mañana aquí en la presidencia. En el total de su proyecto son más de 6.000 empleos. Es una empresa grande y que inicia con 3.000 y termina entre dos o tres años prácticamente con 6.000 nuevos empleos. Aquí ya no se para, al contrario, aquí ya sigue con su proyecto. Es una afecta, pues se ve de esa forma porque obviamente ha habido cancelaciones de proyectos en Nuevo León que han visitado Guahuila con una oportunidad, pero nosotros andamos buscando eso. Nosotros seguimos promocionando nuestro estado, pero esto que sucede con KIA es una imagen de México que tendrá que llegar a un buen acuerdo porque KIA con el gobierno o sin el gobierno va a trabajar y va a seguir invirtiendo. Los proveedores de KIA van a seguir viniendo a final de cuentas porque vienen de la mano con este proyecto. Entonces, Guahuila ahorita se le abre la posibilidad también de recibir otras empresas y algunos de esos proyectos que cancelaron a Nuevo León. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.